¿Qué pasa gente de YouTube? Espero escucharme bien y bueno, como me pidieron, traigo un video de Skate 3. Para que sepan, no tengo captura ahora, por eso estoy grabando así. Y tampoco tengo Play 3, porque mi Play 3 es del lector, así que le pedí prestado el play a un amigo. Agarré la cámara, el juego y todo, e hice el video igual. Y lo que hoy día les voy a mostrar es el skate park de Concepción, el parque Ecuador, recreado en el Skate 3. Por supuesto que todas las medidas no están bien, o sea, hice mi mejor trabajo posible. Los graffitis son algo que es casi imposible de hacer en este juego. Entonces hice lo que pude, me basé en videos, en fotos, en experiencia personal y eso más que cualquier otra cosa, la verdad. No se puede recrear al 100%, el Skate 3 tiene bastantes limitantes, así que hice lo que pude, repito, y espero que disfruten el video. Más que nada no lo voy a hacer muchos trucos, solamente les voy a mostrar el parque y me doy puesta que soy un asco cuando empiezo a comentar las cosas. Así que voy a volver al principio, voy a pensar en una línea y voy a seguir. Mira, hice todas las cositas para tomar agua, como se quería el fierro chico. Ah, maldición. Mira, flip con el cyborg. Ah, rayos. Ya, bien, bien, bien. Ah, la basura. Mira, pero voy a hacer un pequeño tour, ahí está el fierro chico, a mi derecha teníamos el bowl, aquí está el cajón grande con el fierro mediano. Bueno, esto ya no está, pero hubo un tiempo en que había un cajón de madera, el cuartel con ledge, los siete escalones, el fierrito asesino, maldición. Esto no me quedó tan bien, tengo que arreglarlo, pero se me acabó el medidor de terreno, así que por eso está todo así. Ah, los árboles, los arbustos, es un glitch en el que se pueden aumentar el tamaño de las cosas infinitamente, por eso se ve así. Ahí están los bowls, como pueden ver, ya tenemos la vuelta al parque. Por ejemplo, este spine quedó demasiado grueso, no lo pude hacer más delgado por razones obvias, de hecho, si lo intentaba hacer más delgado empezaban a gripear las cosas, empezaban a traspasarse y no es para nada entretenido. Maldición, como pueden ver, reemplacé los grafitis por objetos y los puse de lado, así como para tratar de convertirlos en 2D. Pero es una recreación bastante fiel, aquí está esta cosa para impulsarse, que se puede usar como un kicker, el escalón, grande, cajón empajado, la pirámide enferma, fuerte con ledge, maldición. Algo que me molesta del parque en sí, es que por tratar de hacer una recreación fiel, es muy blanco porque no tiene grafitis, entonces uno pierde la percepción de profundidad. Tiene otras cosas que hay aquí, el agilator, guau, guau. Miren, grip, no libig speed, el agilator, primer try. Miren, yeah, el tablet también, miren, switch flip, no fail. Casi, pero le puse hasta el cuat ya. Aquí están las cuatitas. ¿Qué más puedo decir? El parque lo hice en la versión de Blade 3 del Skate 3, aunque es un poco evidente eso. No, no lo puedo subir ni nada, ya que este juego ya no tiene online y si quisiera jugarlo tendrían que tener de amigo al pipeño que déle su Blade y tendría que hacer la sesión. Así que básicamente no tienen opciones de jugar, esto solamente lo pueden ver en este video que acabo de hacer. Y como ya no sé qué más decir y explicar del parque, porque supongo que está todo bien, voy a tratar de hacer un truco en cada obstáculo del parque y verán eso a continuación. Será como un montaje, a lo mejor le pongo música, a lo mejor no. Y espero que hayan disfrutado de este video. Adiós. 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 eso fueron todos los spots del park si me faltó alguno no sé si vuelvo a hacer un vídeo quiero que sepan que me pidieron el vídeo del skate 3 hice el esfuerzo me conseguí un play y no tengo captura ahora grabé igual el vídeo si les gustó que haga remakes yo hacía esto todo el tiempo pero ya no puedo porque como ya mencionado no tengo play 3 pero si les gustara quisiera otro park por favor déjenlo en los comentarios espero que me vuelva a conseguir el play que haga más parks y si son de chile es mucho mejor la verdad porque sería entretenido tener parks que he patinado en la vía real por ejemplo he patinado el de los reyes el de chillán el parque de cabrero el de conce así que si tengo tiempo yo creo que el próximo remake será el parque de cabrero un park muy entretenido la verdad super bueno así que nada para finalizar me gustaría agradecer a la a que me hacía harto en vídeos del popchoid fest de patinetas robot la verdad me inspiraron a hacer el park con mi amigo el papeño fue como sabéis que los vi patinar y los patinaban bacán y fue como ya de borde así que si es que alguien de patinetas robot está viendo estos cabros son bacán y patinan súper bien y eso también a los cabros de Wimka skateboards también creo que son son de conce y son bien cuando estamos por ella así que me despido y que sea hasta el próximo milagro de que tenga un play 3 adiós y